Un día orando, le dije a mi Señor, Tú el alfarero y yo el barrio osor. No de la vida a tu parecer, haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un paso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejas. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un paso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejas. Quiero una alabanza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas también a perdonar. Amén.